Tuvimos la posibilidad de hablar, esto fue previo a lo que fueron los anuncios, pero bueno, contándonos de lo que iba a pasar con el interventor del IPPB, con Mariano Navín, que esto nos contaba. Sí, hoy estamos en un momento muy importante, que significa la reactivación y la política de obra pública de la provincia, específicamente hoy, por parte del IPPB, donde, bueno, tenemos la firma de 32 convenios en total, lo que significa la terminación de 169 viviendas, 6 mejoramientos habitacionales, un salón de esos múltiples y 246 lotes de suelo urbano. Así que hoy vamos a proceder a la firma de los nuevos convenios, con cada uno de los intendentes, y bueno, esto va a significar una gran inyección de más de 5.000 millones de pesos, lo que significa la terminación de todas estas obras en la provincia. Están haciendo un trabajo exhaustivo del IPPB, llevándolo precisamente a cada barrio, a cada comunidad, ¿cómo vienen con ese desafío? Bueno, venimos, estábamos un poco viendo espacialmente en la provincia de todas las obras, la verdad es que, bueno, hay obras en más de 25 localidades de la provincia, que son las que se van a terminar ahora, y también tenemos un momento importante, que es la presentación del nuevo prototipo de vivienda, la vivienda evolutiva, que es el nuevo modelo que hemos establecido y que de acuerdo a una política nacional que tiene que ver con el no financiamiento de vivienda, reestructurándonos para que la provincia, que ha tomado la decisión nuestro gobernador, es la importancia de la obra pública y la inversión de la provincia, no solo en materia del IPPB en este caso, sino en todas las obras de infraestructura del Ministerio de Obras Públicas. ¿Cuál ha sido la recepción de parte de los vecinos, el apoyo que quiere ponerse al día con las puestas que están debiendo en el IPPB? Bueno, venimos muy bien, también nos vamos a tomar unos minutos para hacer un breve informe de gestión del IPPB de estos 8 meses, en los cuales venimos en forma muy importante con una buena respuesta de la gente, regularizando deuda, cancelando anticipadamente la vivienda, terminando de pagar anticipadamente para poder hacer su escritura, tenemos más de 650 escrituras entregadas este año y más de mil tramitadas también, con lo cual el impacto ha sido muy importante, básicamente llevado también adelante con el plan de IPPB en tu barrio, que es este acercamiento territorial, en los cuales a cada localidad que vamos siempre atendemos a mucha gente. Bueno, ha tenido un desafío que es ponerse la meta antes del fin de año, tener los planes al 100%. Bueno, es la idea, en diciembre todo el mundo tiene que estar al día, hemos brindado todas las herramientas para que así sea, distintos planes de pago, tenemos en cuenta también cada situación social de cada familia y sus ingresos para poder hacer esa regularización de deuda, acorde a las posibilidades económicas que tiene cada uno, así que bueno, este año con un trabajo muy intenso con esto y quien ya, posterior al año que viene, no esté al día, ya iremos a otras herramientas administrativas y judiciales que tienen que ver con el recupero de la cuota de aquellos que tienen capacidad de pago y aún así no lo hacen. Bueno, el mensaje para el vecino que está en un plan de vivienda, que tiene su vivienda, que está pagando la cuota, que está atrasado. Bueno, estaba esperando este momento quienes ven avanzar su vivienda y que a raíz de los mayores costos que se fueron dando con los picos inflacionarios del año pasado y parte de este año, esta reactivación significa cientos de familias a lo largo de la provincia que estaban esperando ver finalizadas sus viviendas para poder finalmente cumplir el sueño de la casa propia. Hoy es el paso fundamental y ya trabajando con cada municipio para poder terminar todas estas obras. Y ponerse al día este año, regularizar situaciones, digamos, estamos con todas las herramientas, hay que acercarse, ponerse al día, tenemos los distintos tipos de posibilidades, no acordes a cada uno, así que nos esperamos para poder tener una situación regular y evitar después mayores problemas o mayores costos. Gracias. Gracias.